No me digas que te marchas cuando tus ojos de mar están triste Y va a llover, ya es difícil que me duerma tu canción en flor despertó en mí otra vez Y no quise, cuántos inviernos pasaron, cuántos recuerdos empañados Y quién abrigó este sueño sin querer ¿Quién, quién, quién te va a querer más? ¿Quién, quién, quién te va a querer más? ¿Cómo se cerró la puerta? El viento, las hojas muertas en mis pies Inmóviles La campana dio en la cuerda Otra vuelta más en un resplandecer Conocir fe Cuántos inviernos pasaron, cuántos recuerdos empañados Y quién abrigó este sueño sin querer ¿Quién, quién, quién, quién te va a querer más? ¿Quién, quién, quién, quién te va a querer más? No sabemos lo que pasará Mejor vivir ahora ¿Quién, quién, quién, quién te va a querer más? ¿Quién, quién, 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 quién te va a querer más? ¿Quién, quién, 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 Sabemos lo que me dará, mejor mi piradora, que no pasa el sol. ¡Suscríbete al canal!